Bienvenidos, en esta sesión analizaremos las aleaciones y diagramas de fases. Una de las premisas fundamentales en los materiales es poder mejorar sus propiedades mecánicas, físicas y químicas, con el objetivo de aplicarlos en componentes ingenieriles. Por ello, la facilidad de que un material sea mezclado con otro o en términos técnicos sea aleado, es un tópico de interés en el área de manufactura y materiales. Sin embargo, es necesario establecer las condiciones óptimas para desarrollar las aleaciones en ingeniería. Debemos conocer la solubilidad de un material con otro, las fases presentes en la aleación, por medio de los diagramas de fase, y por último, la factibilidad de crear aleaciones ternarias. Diagrama de equilibrio o diagrama de fases. Son herramientas de gran utilidad en el campo de la ingeniería. Nos permiten el estudio de las transformaciones de fases en equilibrio. También nos aportan la base para relacionar comportamiento con estructura. Aportan información de gran interés para la selección de materiales. Son gráficos que representan cambios estructurales en aleaciones de dos o más componentes en función del tiempo, a lo largo de procesos de enfriamiento. Se clasifican en función del número de componentes que forma el sistema. Tenemos diagramas de equilibrio binario y diagramas de equilibrio ternarios. Diagrama de fases binario. Son los más habituales en el campo de la ingeniería. Las variables que participan en este tipo de diagramas son temperatura, tiempo y concentración. Las transformaciones se llevan a cabo con tiempos muy largos. En este esquema podemos ver nuestro sistema cartesiano. En el eje horizontal vamos a ver la concentración o la composición. Y en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, vamos a tener la temperatura. Vamos a ver al componente A y al componente B. El componente A a la izquierda y el componente B a la derecha. Y aquí su respectiva composición. El componente A disminuye de izquierda a derecha y el componente B disminuye de derecha a izquierda. En esta imagen podemos ver un diagrama de fases binario analizado en tres dimensiones. Tenemos los tres factores que intervienen. Temperatura, tiempo y composición. El tiempo es una variable que nosotros por ahora no vamos a considerar. Como mencionamos anteriormente, el tiempo es un parámetro que por ahora no vamos a considerar. Entonces, podemos describir en este diagrama tres zonas. Una zona con el estado líquido. Una zona de transición donde vamos a encontrar al líquido y al sólido. Y una tercera zona donde vamos a encontrar al sólido. Para analizar este diagrama, vamos a interceptar la composición y la temperatura. O la concentración y la temperatura. Es decir, vamos a analizar punto por punto. Por ejemplo, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, dependiendo de la ubicación en la que se encuentran cada uno de estos puntos, va a tener su respectivo análisis. Diagrama de fases ternario. El diagrama de fases ternario consta de tres elementos. Estos tres elementos van a interactuar entre sí. El análisis de este es un poquito más complicado. Tenemos que hacer un corte longitudinal y podemos obtener esta estructura. Donde tenemos la interacción entre A y B, la interacción entre B y C, y la interacción entre A y C respectivamente. Curvas de enfriamiento. Son herramientas de gran utilidad para la construcción y estudio de diagramas de equilibrio. Muestran una representación de la variación de la temperatura en función del tiempo a lo largo de un proceso de enfriamiento. Las curvas de enfriamiento permiten identificar los puntos en que se produce algún cambio de fase. Entonces, como podemos ver en esta imagen, el cambio de fase se produce a temperatura constante. Y ese cambio de fase se da progresivamente, a medida que el sistema gana calor o pierde calor, según sea el caso. Análisis de zonas monofásicas. Para llevar a cabo este análisis, vamos a tener que ver la intersección entre la composición y la temperatura. Por ejemplo, composición A, temperatura 1. Vamos a obtener un punto P1. Análisis del punto P1. Número de fases presentes, 1. Proporción de las fases, 100% líquida. Naturaleza de las fases, líquida. Composición de las fases, líquido. Con la composición C sub A. Ahora vamos a ver la intersección entre C sub A y T sub 2. Vamos a obtener el punto P sub 2. Análisis del punto P sub 2. Número de fases, 1. Naturaleza de las fases, sólido. Proporción de las fases, 100% sólido. Composición de las fases, solución sólida, alfa. Análisis de zonas bifásicas. Para llevar a cabo este análisis, vamos a hacer lo siguiente. Intersectamos la composición C sub A con la temperatura T sub 3. Esta intersección se presenta en el punto P sub 3. Vamos a hacer el análisis de ese punto. Número de fases presentes, 2. Naturaleza de las fases presentes, líquido más sólido. El detalle es que no sabemos cuánto es líquido y cuánto es sólido. Para eso existe la regla de la palanca. Tracemos una isoterma por el punto P sub 3. Entonces vamos a obtener dos segmentos, M y N. Vamos a establecer una relación, una proporción de la siguiente forma. Porcentaje de solución sólida alfa es N entre N más M. Porcentaje de líquido es N entre N más M. Composición de las fases. Tenemos la composición de líquido y la composición de la solución sólida alfa. El endurecimiento por precipitación o maduración es un proceso de tratamiento térmico utilizado para producir una mezcla de fases duras distribuidas uniformemente en una matriz blanda. La fase de precipitado interfiere con el movimiento de las dislocaciones y como resultado de ello endurece a la aleación. La figura es una imagen de microscopio electrónico de alta resolución de la fase aluminio, cobre y magnesio en una matriz de aluminio. Los diagramas de fase son representaciones de los cambios de fase que se producen en un sistema de dos o más componentes, considerando tiempos suficientemente largos para que se alcance el equilibrio. También se denominan diagramas de equilibrio. Los diagramas de fase binario se caracterizan por la sencillez a la hora de identificar las fases para una determinada aleación a determinada temperatura. La regla de la palanca permite llevar a cabo el análisis de las fases y microconstituyentes estructurales.